¿Cuál es el diagnóstico de tu diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico de tu diagnóstico de tu diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico de tu 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 diagnóstico? Bueno, como todo, como es parte de nuestra naturaleza como actriz, tener que poner la cara, pero poner la cara sin vergüenza. Frente a una situación en donde uno se ve muy precarizado, muy vulnerable. Esta es una enfermedad que afecta de manera muy sensible y profunda la femineidad. Nuestras pechugas, el pelo, yo que nunca he sido vanidosa, es súper fuerte esa sensación de que te afecta lo femenino, te afecta tu manera de verte, pero al mismo tiempo con mucho orgullo de que es una enfermedad que también el sistema público comprendió que estamos padeciendo muchísimas mujeres en este país, que es parte de las garantías del Estado en materia de salud. Por lo tanto, hay una urgencia de tratarlas y una preocupación, porque nosotros no muramos frente a esta enfermedad. Y claro, cuando veo la cantidad de mujeres que nos estamos atendiendo, especialmente mujeres jóvenes, después de embarazos, acabando de parir hijos, hijas, hermanas, tías, madres, abuelas, es realmente impresionante. Y el cáncer triple negativo le está dando a muchas más personas. Este es un cáncer bien especial, porque es un cáncer que no responde a ninguna hormona, a diferencia de otros cánceres, es uno de los más agresivos, porque es de público conocimiento que yo también tuve exactamente el mismo cáncer de la Pauli, y solo se puede tratar con quimioterapia. El punto es decidir hacer una quimioterapia, no es como, ah, ya voy a hacer la quimio. No es menor la quimioterapia, es un tratamiento feroz, donde el desafío es como no matar a la persona y matar solo las células tumorales, digamos. Tú me decías que han sido súper cariñosos, además, además de funcionar bien, las enfermeras, toda la gente te trata con un amor infinito. Es muy emocionante, como te digo. Primero, gracias a ti, porque tú fuiste una de las primeras personas a las que yo acudí dentro de mi desconocimiento, y obviamente en shock cuando uno se entera de esto. Y claro, esa conversa que tuvimos, que yo vine por un ratito a conversar y terminamos pelando a todo el mundo. Bien tarde, recordando aquellos tiempos. Claro, y lo bello del otro es que, claro, efectivamente cuando tú entras en el sistema público, en el sistema, cuando entras como paciente GES, que es lo que ocurre con una serie de enfermedades que tienen esta catalogación que es de urgencia, porque es una cantidad de gente muy masiva dentro de nuestra población, que tiene una priorización en el sistema de salud para poder tratar estas enfermedades. Todo funciona de una manera muy rigurosa en unos tiempos, porque ellos tienen que cumplir con tiempos de atención, y eso se cumple a cabalidad. Y lo que yo te digo es eso, es la confianza, la confianza en los médicos, en el sistema, es entregarse a una que uno en un momento determinado, yo comencé, acabo de terminar la primera fase de quimio, y se puede ver, claro, aquí yo agradezco también estar aquí, porque este es un espacio de bienestar, de salud, donde la gente está hablando de cosas maravillosas, y traen a una persona enferma, entonces también es muy generoso de parte de ustedes, abrirse a esto, que la mayoría de la gente con cáncer vive esta enfermedad también como princesa de Gales, ¿no es cierto? Una persona que se enferma, desaparece de la vida pública, vive su calvario, y luego aparece recuperada. Pero la mayoría de las personas en todas partes del mundo, no vivimos las enfermedades así. Que hay que también dejar de perder, o sea, hay que perder la vergüenza, y hay que comprender que la mayoría de las mujeres que viven esta enfermedad, no se pueden ir a, no pueden desaparecer de la esfera pública, la mayoría tenemos que seguir trabajando, y hay ahí un gran tema, especialmente lo que tú acabas de decir, esta enfermedad está afectando cada vez a personas más jóvenes, lo que ocurre con gente ordenada y todo, por ejemplo, lo que me pasó a mí también, en el sentido de que siempre pechugas muy fibrosas, siempre monitoreando, mira, no, no pasa nada, vamos a ver en la medida que... ¿Pero eres disciplina? ¿Eres disciplina para chequearte? Sí, como tú. ¿Ya? Pero vamos a ir viendo si estas cosas crecen, bueno, hasta que crecen, pa. A mí el gran tema fue que, claro, el año pasado viví un año muy bello, complejo, duro, tristísimo, bueno, se murió la muerte en mi vida, pero al mismo tiempo ese hombre hizo una película que estuvo más presente que nunca, fue todo maravilloso. Viajaste mucho, viajaste, Pauli. Viajé. Tuviste los Oscars. Claro, ¿cómo se llama? Reemplacé a la Maite en muchos momentos, siempre sentí que me ubiqué muy bien, era un documental, no era una película, así que siempre conviví muy bien con esa gran obra de arte que creó la Maite, que fue maravilloso, pero siempre tuve la claridad de que esa era mi vida y por otra parte estaba su obra, pero yo el regalo que tuve era que estaba con Augusto siempre. Claro. Y me acompañó y todo, y comenzó con un dolor que me, tenía un dolor como menstrual, entre comillas, una hinchazón de pechuga, como mes por medio, hasta que ese dolor comenzó a ser permanente y en vez de ir, claro, a comienzos de año o a fin de año, fui a comienzos de este año y esos dos que estaban ahí como, vamos a ver, me vio otra doctora y me dijo, esto no me gusta para nada, y al tiro. Lo que pasa es que fue muy impactante para mí cuando yo no alcancé a salir de una pena para comenzar a vivir otro duelo, ¿me entiendes? Sí. Eso fue lo impactante. Ahora siento que lo he vivido echándole para adelante, como siempre, soy como monoporfiado, con una calma también, soy una persona mayor, ya tengo 55 años. Digo, a mí lo que me impactaría es como mi madre, ¿me entiendes? Es haber tenido un cáncer tan joven, ¿cachai? Digo, en el sentido que veo a gente tan joven tratándose como yo, ¿me entiendes? En la esquina. Eso sí es impactante, pero hoy día yo lo vivo con un diagnóstico que felizmente es un tratamiento que es curativo, a diferencia de muchos tratamientos en cáncer que son paliativos. Estoy haciendo todo lo que corresponde para poder sanarme y también tengo la calma de que si esto no resulta, que uno podría decir, te impedía, también siento que hay alguien con nombre y apellido que me puede estar echando de menos y tampoco sería tan terrible pasar a otro plano.